Con la información económica que te permite crecer, economía agropecuaria. Bien, y ahora de lo que refiere la diversificación industrial, vamos a lo que es la innovación botánica. Y es que los consumidores comienzan a conocer el melón dino. La oferta de un melón único procedente de Brasil se encuentra en su punto máximo. El melón dino es un melón de piel blanca y manchas verdes. Eso es patentado por la agrícola famosa USA, importado desde Brasil. Ellos tienen un envío semanal hasta marzo y empiezan a mediados de octubre. Esto lo informa el señor Fred Tavares, el gerente de negocios internacionales en agrícola en Estados Unidos. Señala que los volúmenes de melón han incrementado en comparación con la cosecha del año pasado. De noviembre a enero es cuando más volumen de melones dino llegan a los Estados Unidos. Septiembre comienza con un poco volumen y ya ha aumentado en octubre, hasta que disminuye de nuevo después de enero. La demanda de este melón también está creciendo entre los consumidores estadounidenses. Eso es debido al grado blix es dulce de estos melones, es muy alto y la fruta parece un huevo de dinosaurio. Así que a las familias les gusta mucho. Les gusta que el sabor y por su aspecto, obviamente. También existe cierta familiarización entre los consumidores cada día, porque es más conocido. No obstante, un elemento complicado para la venta del melón este año es la logística. El flete se ha elevado mucho desde Brasil a los Estados Unidos, así como de varios países. Es un gran reto, pero pueden enviar contenedores aún. En cuanto al precio, es similar al año pasado para estas fechas. Sin embargo, los aranceles suben en diciembre, por lo que el precio será más competitivo ahora en febrero. Ahorita, durante el mes de diciembre, pues el precio va a estar un poco incrementado. Sin embargo, lo importante de ello es que el pueblo norteamericano, quien es ahorita el primer cliente o cliente tradicional de este producto, está aceptándolo a gran volumen de este melón. Conceptos, opiniones e información productiva. Economía agropecuaria.